1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rópe esa consola, oña que es la abuela, como si no sea la misma canela Vea, vea que es pura candela, mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Vea, vea que es pura candela, mi cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por vela Marcha, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando mi combo 1 for the money, 2 for the cars, 3 for the gangsters, 4 for the bras Mira, mami, Ben, I gotta keep, bring it over here, come and have a seat Sick with a gangsta, getting with a gangsta, me and Di no mind, this shit is gangsta Smoke the gel, bato, the pistola, say something stupid, they blow to la roca We young, we rich, stop it, you can't be, let me see, I say Raja, no bandy Put them down, put them low, put them slow, don't wanna have me, baby, I'll catch them, I'm a crow Black people, everybody that's up, baby, go home Put your hands up, slid up, this is more than just a chance, this is history 1, 2, 3, 4, marchando mi combo con un alboroto 1, 2, 3, 4, marchando mi combo con un alboroto Sente, ¿qué va pasando mi copio? 1, 2, 3, 4 Me echando las cartas por banal morotos 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi copio? Socio no me ronque, porque Va a sentir el torque, no te toque Ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque Va a sentir el torque, no te toque Ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marcha en 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Sente, ¿qué va pasando mi copio? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por banal morotos 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi copio? Es the king of kings, papis Otra cosa Este es Nelly, el alma secreta Un clásico A lo bocillo Lo presenté yo Tú sabes Nelly Tú sabes Tú sabes Nelly 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 ¡Gol!